Creo en los hombres que le fallan, hay quien dicen que querían Se acabó. Todo esto se acabó. Ahora tienes que estar con ella, ¿verdad? Tengo que reconquistarla y hacerla feliz por el tiempo que me queda conmigo. Tengo que reconquistarla, que todavía la amo, que la quiero. Espera, que me enamore de ella porque me admiraba y porque la quería y porque la respetaba. ¡Vadid! ¡Vadid! ¡Ah!